Hemos comprometido reunirnos con el Ministro de Hacienda, con la Ministra de Educación en los próximos días, con el objeto de, fundamentalmente, fortalecer los puntos que están en conflicto, que como siempre son puntos de carácter económico, y que por tanto normalmente se centraban en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. No puede haber estatuto si no hay reconocimiento de la antigüedad. O sea, un asistente de la educación que lleva 10 años en la carrera, tiene que tener un reconocimiento a su permanencia en la función de asistente de la educación. Y eso tiene que estar reflejado en el estatuto de los asistentes de la educación, y eso nos parece esencial. Lo segundo que nos parece esencial es que la propuesta que el gobierno envíe reconozca los títulos técnicos de nivel superior. Si un asistente de la educación que cumple una función administrativa tiene un título de técnico de nivel superior, eso tiene que reflejarse en su nivel salarial. Eso es básico en un país que quiere, como lo han dicho los propios asistentes de la educación, dice que requiere técnico de nivel superior, aprueba una ley de centros de formación técnica para formar técnicos de nivel superior en Chile, pero a su vez en los estatutos no nos quiere reconocer a aquel que ha hecho el esfuerzo de obtener el título de nivel superior. Eso tiene que ser reparado en el proceso de negociación, y nosotros nos hemos comprometido a colaborar en el proceso de fortalecer el diálogo con el gobierno para que el proyecto de ley que ingrese, ojalá tenga un 100% de acuerdo con los asistentes de la educación de Chile, que son 70.000 trabajadores.